Hola chiquis, holi. Bienvenidos, las maletas por favor, a la izquierda. Bienvenidos a la clase de Hip-Hop. Chicos, ¿he conseguido? Es que casi me caigo. Piso el escenario, me vuelvo cocajontas y la cascada cae y nago y salgo mojada y hago... ¡Ay, salgo mojada! ¡Chao! ¡Ay, Raymond! ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios! ¡Olé! ¡Tú sola! ¡Bien! ¡Otra vez! Fameros y fameros, apuntad en vuestra agenda. Dilo bien. Lo he dicho bien. Sí, esto es tipo Comunidad de Madrid. Los típicos vídeos promocionales de... ¡Madrid! ¡Qué bien se entra el café en una taza de fama! ¡Ay, que me estás cogiendo del revés! A ver, nena. ¡Au! ¡Aquí! ¡Oh, soy una mochila! Cuando era niño, yo estaba en un grupo y tengo canciones de mí, de yo cantando. ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh! ¡Bienvenidos a España! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro que sí! Sí. Pues fama… ¿Sabes cuando estás en el monte y te tiras por una cuesta, por la cuesta, tipo… ¡Sí! ¡Será una semana dedicada a las súper mamas aquí en Fama Bailar! ¡Todas! ¡Bien! ¡Esto es súper bonito! ¡Bien! ¡Good! ¡Bien! 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 ¡Te has castrado! ¡Eleny Fureira! ¡Con su temazo, fuego! Esto va a ser su primera actuación en España y la hará acompañanada con nuestros bailarines… ¡Acompañanada! ¿Cómo es? ¡Joder! ¡Qué mejor manera de arrancarla! Que me voy, que no voy Yo también me voy